Es un proyecto muy interesante donde estamos apoyando a la señora Lupita y a la señora Marta Lidia, directora de DIP. Estamos viendo la manera de que si hubiera una posible utilidad en el proyecto del patronato, desde el principio la señora lo concibió así, si hubiera alguna utilidad en la funeraria y crematorio, esa utilidad se invirtiera directamente o apoyara al albergue de menores de DIP y como próximamente se va a construir el nuevo albergue de menores de DIP, la idea es que sea un apoyo y hay un equilibrio entre ambas, entre esta infraestructura. Estamos viendo ya algunos miembros, ya hay una persona que está muy interesada, bueno, que nosotros estamos muy interesados en que sea parte de esto, sería un manejo totalmente transparente, auditable, no hay ningún fin de lucro, esto sería algo totalmente que se está haciendo para, uno es como para proteger esta obra que trascienda en las administraciones municipales, que no pierda eficiencia, que no pierda el buen servicio y otra es que logre apoyar o logre sostener al albergue de los menores. Estamos ya trabajando la señora con el señor Tavo Moreno para que él sea uno de los miembros o el presidente del patronato, habría ciudadanos de la sociedad civil, tendría que ver representación también del gobierno municipal a través de DIP como institución y algunos voluntarios que van a trabajar con un modelo totalmente transparente, como digo, que la gente va a poder auditar, observar y ver cómo se lleva a cabo ingresos, egresos y demás para poder sostener al albergue, que es el principal, uno, mantener eficientemente el velatorio y dos, poder sostener el albergue de los menores de DIP, que siempre tiene carencias económicas y que está a punto de construirse, la obra no es el problema como en muchos de los casos de la infraestructura pública, sino el sostenimiento, la operación y en eso estamos enfocados. Gracias.